Y esto ya es un clásico Y nada, vamos a cantarle a Melu, Maestro Tuso Cuando te vi Ya parecías despedirte Tu corazón No imaginaba estar tan triste Y al verme ahí Supiste que te iba a curar Toda el alma Y vos a mí El sol salió Llevándose las tardes grises De otra canción En la que nunca apareciste Le prometí A nuestro Dios cuidarte hoy Y siempre Por siempre Vamos a pasear Por una plaza de ilusión Vamos a parar en cada esquina Para acariciarte con la fuerza de mi voz Hoy quiero curarte Las heridas Vamos Levantate de la siesta Dormilón Vamos que hoy el tango está de fiesta Que no se espera Que no se espera Aunque no se espera Aunque no se espera Aunque le explique cien mil veces Dormilón Dormilón Vamos que hoy el tango está de fiesta Vamos que hoy el tango está de fiesta Que no se espera Provincia de Buenos Aires Alguien lo vio al pelu Aplausos 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 Aplausos